Este jueves fue presentado en la Asamblea Nacional dos acuerdos suscritos entre el Gobierno de Nicaragua y Belarus para establecer lazos de cooperación en los ámbitos educativo y económico para su debido proceso de formación de decretos legislativos. En el marco de la Comisión Mixta Belarus-Nicaragua se han impulsado la suscripción de varios acuerdos de colaboración en diferentes sectores por medio de los cuales ambas naciones han venido fortaleciendo sus relaciones amistosas y de cooperación. Este acuerdo fue firmado en Minsk Belarus el 19 de mayo del 2023 por el canciller Denis Moncada Colindres. Segundo, contenido del acuerdo. El acuerdo consta de ocho artículos en los que se establece el objeto, actividades y disposiciones a las que ambas partes se comprometen. A. Objeto. El acuerdo tiene por objeto desarrollar la cooperación en el campo de la educación, promoviendo A. El establecimiento y el desarrollo de vínculos directos entre las instituciones educativas de la República de Nicaragua y la República de Belarus. B. Formación de especialistas en idiomas, literatura, geografía y arte. C. Participación mutua en el intercambio de experiencia en el campo educativo. D. Participación mutua de estudiantes y docentes de ambos estados en simposios, conferencias y otros foros que se realicen en los estados de las partes. Ambos países continuarán fortaleciendo sus relaciones y están trabajando en proyectos de acuerdo sobre comercio y cooperación económica, la promoción y protección mutua de inversiones, sobre la creación de la Comisión Mixta de Comercio y Cooperación Económica y el acuerdo para la supresión de los requisitos de visa. La iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores en consulta con la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medio de Comunicación para su debida consulta y dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez.